Montería está cerca de tener a un hijo varido en estas tierras de las grandes ligas del béisbol mundial. Se trata del pelotero Jordan Díaz, quien fue notificado este viernes por los Atléticos de Oakland, que hace parte del roster de los 40 seleccionados para entrenar en el equipo mayor. De los entrenamientos, el club optará por 25 que jugarán en la próxima temporada en las grandes ligas. Con 21 años de edad, Díaz está firmado por los Atléticos de Oakland, que busca renovar cuadros para la temporada 2022. En la actual temporada en Colombia, Jordan manifestó que trabaja para mantener su ofensiva. Sigue haciendo ajustes personales para lograr el sueño de todo pelotero llegar a las grandes ligas. Bueno, sí, la temporada ha venido trabajando en Estados Unidos, me mantuve muy enfocado en hacer unos buenos turnos. Este año pienso también seguir con la misma rutina, estar más enfocado todavía, porque yo pienso que las cosas se han venido dando muy bien y pienso seguir trabajando. Todavía es muy falta, la idea mía es jugar en las grandes ligas y pienso que tengo que mejorar cada día más y eso es lo que me ha mantenido muy enfocado. Esa es la idea, sí, en nombre de Dios representar a Colombia, en nombre de Dios, muy pronto en grandes ligas. Junto a Jordan hay otro prospecto local que está brillando en la pelota caliente, Brian Huelvas, que según los pronósticos está siendo llevado para que en 2023 tenga la oportunidad de subir a la gran carpa.